Muchas gracias por haber asistido de más de 95 países a este histórico congreso fundacional de la Internacional Fascista. ¡Hasta la victoria siempre! Has escuchado bien, ¿no? Lo has escuchado. Muchas gracias por haber asistido a ese histórico congreso fundacional de la Internacional Fascista. Así terminaba Nicolás Maduro atribuyéndose el término de fascista, un congreso que supuestamente iba a ser un congreso en contra del fascismo, un congreso mundial que reunió a representantes de hasta 95 países. No sé si alguien fue desde España, pero la verdad que fue tremendo. Tremendo como se autodelató en su real actitud, en su real ADN Nicolás Maduro como un auténtico fascista. Ya lo he analizado en otros vídeos, vídeos donde he perfilado precisamente un paralelismo entre, valga la redundancia, el perfil de Nicolás Maduro y su estrategia para el ascenso al poder, el mantenimiento en el poder, y el de Benito Mussolini, el creador del populismo y del fascismo. Dos personalidades muy parecidas, dos psicópatas, sociópatas, mejor dicho, con rasgos narcisistas, que han tenido básicamente un paralelismo en su comportamiento, en su forma de actuar, en fin, en sus decisiones, en sus modos, en sus maneras, en sus gestos. Es increíble el paralelismo. Si buscas algún discurso del veinteño fascista de Mussolini, hay muchísimo en YouTube, le pones unos bigotes y tienes a Nicolás Maduro. Es brutal, brutal el paralelismo, hasta incluso en la gestualidad, ¿no? Pero mientras pasaba todo esto, el Congreso de los Diputados de España, que no es el gobierno de España, aprobaba el reconocimiento del mundo González como presidente electo de Venezuela, legítimo, desatando así la ira de la cabeza de la cúpula terrorista del régimen dictatorial de Maduro. Desde el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, al ministro de Justicia y Paz, fíjate, Paz, Diosdado Cabello, en fin, que iniciaron a pedir toda una serie de cuestiones con respecto a España, que no serán atendidas por parte de Nicolás Maduro debido, posiblemente, a su amistad con José Luis Rodríguez Zapatero. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver todo lo que ha desatado este reconocimiento y, finalmente, tendrás mis consideraciones al final. Venga, vamos con el vídeo. Venga, vamos con el vídeo. Vive feliz en esta burbuja de mentiras Nicolás Maduro con su lengua semiparalizada y no hay que olvidarlo. Las multitudes y los baños de masa son una droga en sí mismo también y yo creo que esa cara de felicidad es una forma de mostrar una pantalla dentro de su delirio de hacer creer y creerse él mismo que todo está bien, todo está seguro, pero la cuenta transcorre hasta el 16 de septiembre. Por cierto, fecha de la que Iván Simonovic, ex comisario de Venezuela, ha desvelado toda una serie de cuestiones que te hablaré en otro vídeo, será el último vídeo del día. Pero mientras todo esto pasaba, en España ocurría esto. El mundo González iba a ser reconocido como presidente electo de Venezuela ante las lágrimas y el llanto, fíjate, de su hija. Ahí que la tienes con las manos ahí, su hija menor. Y bueno, está bien, es un reconocimiento a nivel internacional que activa la agenda de la que habla Iván Simonovic en esta nueva etapa de respaldo internacional previo a la posible intervención con la fuerza. Digamos que las fases son, primero, respaldo nacional interno a través de las elecciones, conseguido. Demostrar la victoria, también conseguido. Ahora, reunir el mayor consenso internacional, estamos en ello. Y en la eventualidad de que ese consenso no se dé, entonces el recurso a las armas, al uso legítimo de la fuerza. Y de esto habla Iván Simonovic en otro vídeo. Te repito, lo pondré al final del día. Pero este reconocimiento por parte del Congreso, el poder legislativo de España, que no es el poder ejecutivo, que no es el gobierno, ha provocado bastante incomodidad, bueno, no, ha desatado la ira de los jerarcas fascistas del régimen de Nicolás Maduro. El primero de todo, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, que dijo esto, escucha. Ciudadanos presidentes de la Comisión Permanente de Política Exterior y demás miembros de la Comisión de Política Exterior, reúnanse de inmediato, aprueben una resolución que la plenaria apruebe de manera perentoria, instando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares, que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del reino de España y todos los consulados y todos los consules. Y nos traemos a los nuestros de allá, que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos, que se queden ellos con esa caterva, donde seguiste al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a romper relaciones comerciales también, que cesen los vuelos de España hacia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas, que cesen y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato. Por tanto, imagínate, Repsol, Movistar, deberían de dejar de funcionar los vuelos, o Plus Ultra, esa línea aérea chavista también, que ha sido subvencionada por el gobierno con unos fondos públicos, con nuestros impuestos, en fin, de manera muy, muy, muy turbia, a dedo por parte del gobierno, desconociendo los motivos cuando ese dinero iba destinado a la recuperación después de la pandemia. En fin, la verdad que, bueno, así reacciona Jorge Rodríguez, instando al Parlamento, o al gobierno, mejor dicho, que rompa todas las relaciones con España tras reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Esto atiende básicamente a algo que no comprende Jorge Rodríguez. No lo comprende porque en Venezuela se encargaron ellos de eliminarla, que es la separación de poderes. En España todavía, todavía hay una separación de poderes, por lo que el poder ejecutivo, el poder legislativo, están separados. El gobierno no es el Parlamento, el gobierno no es el Congreso, el gobierno no legisla. Bien, y claro, en España, ¿quién ha reconocido a Edmundo González? Es uno de los tres poderes del Estado, uno de los tres, pero no el gobierno de España. Nicolás Maduro tratará de hacer entender esto a los más extremistas, los más ultra de su gobierno fascista, que son Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, y veremos si lo conseguirá, y si no, pues España tendrá que padecer las consecuencias de ese régimen dictatorial, que en su afán de no reconocer la separación de funciones, entonces se toma esto como una ofensa, y actúa como ellos mismos actuarían en su casa, ¿no? Castigando a todos, porque ellos tienen el mando de todo. Exigen a los demás países que utilicen las mismas actitudes liberticidas y de terror que ellos mismos tienen implantadas en su país, que se han encargado de mantener y perpetuar en el poder. Uno de estos que respaldan también este tipo de medidas es Diosdado Cabello. Escucha. Hoy se reunieron, se reunió el Congreso de España y dieron un veredicto sobre las elecciones en Venezuela. ¿Qué carajo tiene que ver el Reino de España, el Congreso de España, con los asuntos internos de Venezuela? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tienen que meterse en los asuntos internos de Venezuela? No creen colonia y ellos se creen imperio. Y aquí los echamos, hace 300 años los vamos a volver a echar cada vez que intenten meterse en los asuntos internos de Venezuela. A ellos y a cualquier imperialista. Y estamos seguros que con eso, que contaremos con el apoyo de los pueblos que en el mundo creen en la libertad, creen en la no injerencia y creen en la soberanía de los pueblos. Es el imperio que masacra a los niños en Palestina. Es el fascismo. Es el fascismo. Ese es el delirio de Diosdado Cabello. Delirio que claramente, en parte, contribuye a ello, contribuyó a ello un día antes Nicolás Maduro con estas declaraciones. Basura del PP, de la ultraderecha. Y la ultra basura de Vox, que es la ultra ultra derecha. Que tiene un concepto colonialista de la América. Basura del PP, de la ultraderecha. Y la ultra basura. Es que, claro, el fascismo va por grados, ¿no? Está la ultraderecha, que es el PP, que sin embargo es un partido socialista azul. Luego está la ultra ultra derecha, que es Vox. Pero Maduro no cuenta la verdad. Que después de la ultra ultra derecha viene el fascismo real, que es el de Nicolás Maduro. Que explica el motivo por el cual Nicolás Maduro, al final del Congreso, dijo esto. Muchas gracias por haber asistido, de más de 95 países, a este histórico Congreso Fundacional de la Internacional Fascista. ¡Hasta la victoria siempre! Mi conclusión es que el régimen de Maduro, endiosado o endiosdado, y con el mazo dando, está inmerso en un delirio, en una burbuja, y ya no es capaz de diferenciar las cosas. En fin, ve lo que quiere ver, y esto básicamente le lleva a estar totalmente desconectado, disociado de la realidad, una realidad que tiene una cuenta atrás. Una cuenta atrás regresiva, como puedes ver, y que el 16 de septiembre se nos desvelará de qué se trata. Pero bueno, yo he podido analizar y cruzar bastante datos y bastante información, y de eso te hablaré en otro vídeo. ¿Quién está detrás de esa cuenta regresiva? ¿Qué movimientos está habiendo? Algo muy interesante. No creo que esto dé lugar realmente el día 16 a una intervención, finalmente a una intervención armada, al menos para ese día, pero sí que se dará alguna señal, alguna señal bastante evidente, que hará posiblemente temblar a Nicolás Maduro y posiblemente, quién sabe, a lo mejor, quita del mapa a alguien muy cercano de Nicolás Maduro. Pero de esto, te repito, te voy a hablar en otro vídeo. De momento, escríbeme qué es lo que te ha parecido, qué opinas de la respuesta del régimen de Maduro a la decisión del Congreso de los Diputados de España. Cuéntame también si entiendes lo importante que es tener una diferenciación de los poderes, una separación de los poderes, para que haya una real democracia, cosa que, sin embargo, esta gente no entiende, porque no viven en la democracia, y dime si, a la postre, consideras que Nicolás Maduro es realmente un fascista, tal como se ha autodefinido, si este crees que es un lapsus, o es que, de pronunciar tanto esa palabra, inicia a creérsela. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!